primera de tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 primera de tesalonicenses 4 13 dice la palabra del señor la venida del señor la venida del señor tampoco queremos hermanos que ignoreis acerca de los que duermen porque no para que no se entriste que hay como los que no tienen esperanza porque si creemos que jesús murió y resucitó así también traerá dios con jesús a los que durmieron en él por lo cual los os decimos esto en palabra del señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del señor no precederemos a los que durmieron porque el señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de dios descenderá del cielo y los muertos en cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al señor en el aire y así estaremos siempre con el señor por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras amén bendecido sea dios primera de tesalonicenses 4 13 primera de tesalonicenses 4 13 dios te bendiga amén bendiciones 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 amén amén bendiciones 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 amén